Muy bien, vamos a seguir hablando, por supuesto, en este caso, con la palabra de Juan Ledesma, director del COE Central, Marcelo. Exacto. A ver, sobre cómo aumentaron los controles. ¿Qué es el Ledesma de... Se mezclaron los... Se ha trabajado en un pedido concreto a las intendencias y a las comunas para que en conjunto con la actividad de policía podamos fundamentalmente disminuir el tránsito de personas en esta época, no solo en este fin de semana involucrando el Día del Amigo, sino también proyectándolo en días sucesivos debido al aumento de brotes y de casos que estamos teniendo en todo el territorio. Y con este fin, el pedido de un mayor control a los permisos de tránsito y circulación de personas en el territorio de la provincia y fundamentalmente en tres departamentos. Esa es la primera medida que se ha solicitado. También la mayor atención con respecto al primer nivel asistencial de las localidades, es decir, municipios y comunas, con el fin de detectar tempranamente la presencia del virus en el territorio. Es decir, aquellos pacientes que son febriles o sintomáticos, primariamente e inmediatamente se consideren pacientes portadores de COVID positivo hasta tanto se demuestre lo contrario. La tercera situación es el blindaje que estamos insistiendo con suma preocupación de aquellas instituciones de orden cerrado que contienen en el mismo a personas muy vulnerables como son la tercera edad en las residencias geriátricas, las instituciones de salud mental, aquellas instituciones que tienen a resguardo jóvenes por el poder judicial o en condición de adicción. También las instituciones de diálisis que realizan la semodiálisis y las penitenciarías como principales instituciones que nos preocupen y que deben ser blindadas. Y por último, y en virtud fundamentalmente de este día, pero para prolongarlo a días sucesivos, todas aquellas actividades que conllevan a la aglomeración de personas, fundamentalmente las reuniones. Recalcar que las únicas reuniones que están permitidas son las reuniones familiares, los días domingos, 12 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 23, y solo en el núcleo familiar, es decir, con vínculo estrecho. No así, ni los otros tipos de reuniones, fundamentalmente reuniones sociales con un gran grupo de personas, las fiestas y aquellas aglomeraciones como por ejemplo las actividades de culto, que podrían conllevar a un aumento de la transmisibilidad de la patología. Se veían las imágenes del COE, de cómo van manejando, de cómo van controlando, bueno, y obviamente que se les pide a los intendentes un mayor control, ¿no? Claro, un mayor control. Yo veía ayer, no sé cómo se eran portados acá en Carlos Paz, pero en Córdoba hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Bueno, ayer hablábamos con Roberto Jiménez de Seguridad Urbana, que por lo menos obedecieron, ¿no? ¿Cuántas personas se podían en una mesa? Hasta seis. Hasta seis, Marcelo. Bueno, ayer en Córdoba estaba C5N, estaba Roberto Funes, y había mesas donde había ocho. Ah, mira, ¿y qué, no controlaban eso? No sé, en la zona de Güemes estaba. Bueno, después se ve que también en muchos bares, en el ingreso te hacen poner higienizar, y acá en Carlos Paz no se vio mucho eso. ¿No? Me comentaron que pasaban derecho y se sentaban en la mesa tranquilos. Claro, no nos relajemos, gente, no nos relajemos, porque así pasó en Villa Dolores, el relax que se vivió allá, que era zona blanca, que todo barro. Bueno, y en Marcos Juárez, Marcelo, ya hay más de 100 casos en Marcos Juárez. Es terrible. Es terrible lo que está pasando también en Marcos Juárez, en Oliva, que están derivando gente a venado tuerto. Y los casos de General Roca al lado de Marcos Juárez tienen que ver el contagio con los de Marcos Juárez. Exacto. Con gente de Marcos Juárez. Contacto con gente de Marcos Juárez. Porque estaban muy relajados. Oliva, un cativo. Oliva, Marcelo, un cativo. Un cativo que el intendente tiene COVID. Así es.